¡Cuba! ¡Cuba! ¡Funky cubano! ¡Funky italiano! ¡Funky mundial! ¡Funky latinoamericano! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Boom! ¡Ole! ¡Eh! ¡Con las manos, Cuba! Yo pienso positivo, porque son vivo, porque son vivo Yo pienso positivo, porque son vivo, y fin que son vivo Tu niñe de noción al mundo podrá firmar vidas razionales Tu niñe de noción al mundo podrá firmar, 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 firmar ¡Fuestra taqueta! ¡Ves con la que viene que va! ¡Fuestra taqueta! ¡Ves con la que viene que va! Esto es lo que va, esto es lo que viene, que va Yo pienso positivo, pero no puedo decir que no se vengo Yo pienso positivo, lo que creo No creo en las divisas, ni tanto menos los hábitos sacros Que me llora, un furo, una fuente a vene, mi basta No creo que en los brazos que se confondan con las cadenas Yo creo soltanto que tra el mal y el vene, es más fuerte el vene Vene, 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 vene Yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo Yo pienso positivo porque son vivo y fin que son vivo Mi niente en el mundo podrá firmar, mi niente en el mundo, se ¡Bum! ¡El ritmo! ¡Vamos! ¡Es una hora maravillosa! ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Qué linda es Cuba! ¡Qué linda es Cuba! ¡Qué linda es Cuba! ¡Vamos a retocar un poquito de teclados! ¡Vamos amigos! ¡Vamos! ¡Qué linda es Cuba! ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Vamos! 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 ¡Bum! ¡Vamos! Viver en la experiencia Sula mi piel Sula mi piel Sobra mi piel Sobra mi piel Sula mi piel Yo pienso positivo Sí Yo pienso positivo Porque soy vivo Yo pienso positivo Porque soy vivo Mientras me suba el mundo Puedo enfermarme Mientras me suba el mundo ¡Que pago! Che pago ¡Que pago! La mano se alciada, amigo. La mano se alciada, amigo. La mano se alciada, amigo.